Este es el limón dulce, ¿está? Ajá Los chayotes ahí están, mira, tatirados, están desde el tanto que dio Sí Dio mucho, ¿sí? Ahí están, mira, están en el vivo tierno todavía ¿Está colgando una pierna? ¿Dónde? En tu cabeza Oh, ya lo veo ¿Está ahí? Ajá Ven, mira, este, coge Arje Arje, ven, pruébalo, ¿está? Este es naranja, pero aquí le decimos naranja de marrano ¿Naranja de marrano? De marrano, sí ¿Y por qué? Así le dicen, esta es naranja amarga, esta es para hacer las carnitas de puerco con esta Oh, ajá Sale muy buena